no me pude escapar tiro caja de balas me voy a aviar, me voy a ir al fondo yo diria que quedo por aca no mas eh aca, aca, venga, venga es buena esta hueva ahi va uno eh no son, ahi hay gente, ahi hay gente, son 4 quieren tiran? no, no, no ah que desposito campeores, hay pasas de loma el chot no no, si si mira de loma la mierda malo y saca botones de mierda no no tienen, tienen todo el armamento no los a ven Quédense ahí, quédense ahí ¿Me paso por ahí o quédense? No, 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 ahí está bien Nico Bueno Tomá, tomá vení Pará, pará culiado ¿Hay placa? No Atrás mío Nico, está en lo más el orto, pero por los dudos, mira Yo miro a la Tartufa No, no veo nada, yo acostado acá, agarra la placa No importa, mira atrás mío Gracias La resistimos con aguante Nico, ¿eh? Estás perdiendo la tierra Jajaja Lo único así Todo está ahí, estamos bien Yo diría que queden ahí muchachos, que se hagan que hagan los otros Totalmente Puedes caminar para tu lado Puedes caminar para tu lado Sí, sí, yo estoy mirando ya para mi lado No me pongo el escudo porque ocupa mucho Ahí arriba no es mala, eh, van a tomar altura ustedes Sí Vamos allá arriba No, no lo van a ver Ahí también Espera que cierre ¿Dónde cierre? Es que cuando suba uno ahí, no hace pelota Es que no sé si... Es que no sé si... Cierra con usted Cierra con usted Y vienen ellos para ahí Vienen ellos para ahí Sí, yo vine a marchar Sí, yo vine a marchar No le dispares a nadie Viene uno ahí Están viniendo, ¿no? Cambié de arma, cambié de arma Tengo miedo Tengo menos de 10 enemigos ¿Qué tiroteo que hay, boludo? Deja que se han cagado Deja que se han cagado Deja que se han re mierda Nadie va a venir acá, Nico Y tenemos caja de los dos, así que... ¡Estás perdiendo la tierra! Nunca había campeado ese mejano Dos equipos, siete personas Sería que quedan tres equipos Cinco personas Tiene gente con nosotros, ¿eh? Lo siento ¡Te dije, huesca, boludo! ¡Nah! ¡Nah! ¡No, cubriste, huesca! ¡Yo estaba del otro lado! ¡Yo estaba del otro lado! ¡Y que estaba cubriendo la zona! ¡Estás cubriendo la zona! ¡Estás cubriendo la zona! ¡La zona verde! En el medio de los dos ha caído, boludo ¡Sí! ¡Sí! ¿Vos por qué crees en mi vida? ¡No! 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 ¡Vamos, VAMO que te mate para ser el héroe jajajaja pero para donde estaba mirando hueca?